Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este canal. Hoy este día vamos a hacer una pequeña ensaladita de coditos con atún. Vamos a preparar los coditos, yo así preparo los coditos, le echo sal al agua, solamente sal. Ya está soltando el hervor. Entonces, estas cositas son las que trae la sal. Estas cositas son las que trae la sal. Ahora, vamos a proceder. A poner los coditos porque ya está hirviendo el agua, ya estaba en hervor. Sean bienvenidos todos a este canal, saludándolos a los suscriptores nuevos. Pues también un saludo para todos mis antiguos suscriptores. Aquí deseándoles un feliz día, feliz tarde, feliz noche. No sé desde dónde nos ven, no sé a qué hora lo están viendo a este canal, pero sean bienvenidos. Y un saludo para todos, para todos. Al mismo tiempo decirles que no se olviden de suscribirse a este canal. Regálenme esa manita arriba, regálenme esa manita arriba. Regálenme esa manita arriba. Recuerden que es gratis, la suscripción y la manita y todo es gratis. Me encanta que me comenten. Gracias, muchas gracias por todos esos comentarios que me han dado. Gracias por suscribirse. Muchas gracias por todo su apoyo que he recibido. Muchas gracias. Así que hoy en este día, pues aquí les tengo esta receta de ensalada con atún. Es bien práctica, bien económica y se come diferente. Se come muy sano. Bueno, ya van a estar los coditos. Coméntenme, coméntenme de dónde me ven, de dónde ven este canal. Coméntenme. Me encanta que me hagan comentarios. Me encanta interactuar con ustedes. Me alegro cada video que yo hago porque así me dirijo hacia ustedes. Y veo sus mensajes. Me encanta que me envíen mensajes. A todos les contesto. Trato de contestarles a todos, ¿verdad? Hoy, pues, le doy gracias a Dios por conocerlos un poco más. Por estar en este medio tratando de enviarles recetas. Y, pues, compartan, chicos. Ayúdenme a compartir, todos. Todos, jóvenes, adultos, niños. Ayúdenme a compartir, familia. Porque a medida que ustedes me ayudan a compartir, pues, llega a más gente esta receta. Y entonces así me conocen más. Y tiende a crecer esta familia. Esta familia tiende a crecer. Así es que ayúdenme a compartir, chicos. Y no se olviden de tocar la campanita para recibir notificaciones, para recibir más recetas mías. Para recibir toda la buena vibra que estamos transmitiendo en este canal. Así es que miren aquí qué rico van a estar esta ensaladita con unas galletitas saladas. Unas galletitas saladas. Quedan formidables. Ya va a estar esto. Los coditos siempre están rápido. Rápido, rápido, rápido. Les comenten, mis chicos, de dónde me están. De dónde me están viendo. De dónde. Me encantan sus comentarios. Y muchas gracias por buenos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Sigan compartiendo este canal. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo mis recetas. Para que sigamos creciendo cada día. Sigamos creciendo cada día. Aquí estamos en este momento cocinando coditos. Coditos con atún. Pues los ingredientes. Le presentamos los ingredientes. Aquí a continuación presento los ingredientes que son el atún. Tengo el atún, la cebollita, tengo la mayonesa, tengo el cilantro, aquí está el cilantro, y aquí está el atún. Miren qué rico, qué rico ese atún. Todo esto, vamos a incorporar todo esto aquí, en lo que están los coditos. En lo que están los coditos, incorporamos el atún. Incorporamos el cilantro. Incorporamos también, lo que es la cebolla moradita. Cebolla moradita. Y pues incorporamos, pimienta molida. Este es pimienta. Este es pimienta. Y vamos a incorporar mayonesa, mayonesa. Ya cantamos también. Venimos, comenzamos a incorporar todos los ingredientes. Wow. Miren qué belleza. Qué belleza esto. La cebollita, porque, para que queden en las casas larguitas. Para que se vea la diferencia, porque hay bastante, el atún tiene bastante vegetales pequeñitos. Entonces, para que se vea la diferencia y oxígeno, tiene que ser la cebolla así en... Porque si se pone picada, pues igual sale. Igual sale, entonces no hay diferencia. Miren qué rico. Bueno, todo esto. Miramos los coditos, cómo están. Vamos a ver los coditos, cómo están. Vamos a ver aquí un codito. Oh, ya están. Un poquito les faltan los coditos. Bueno. Vamos a echarle un poquito de... De sal. Miren qué delicia. Comentenme, chicos, de dónde me están viendo, chicas. Comentenme... Qué les parece esta receta de atún. Esta receta de atún, qué les parece. Vamos a ver. Cómo están ya. Vamos a ver cómo están ya los coditos. Uy. Uy, tan caliente. Ya están los coditos. Un poquís, 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 les hace falta. Ayúdenme a compartir, chicos. Gracias por su apoyo. Gracias. Por todo ese apoyo que ustedes me brindan. La verdad que... Sin Cristo y sin ustedes no es nada uno. Gracias por ese gran apoyo. Que me han brindado siempre. Vaya, ahora... Venimos... Los escurrimos un poco. Estamos escurriendo un poco de... Coditos. Vamos a ver. Estamos esperando que enfríe un poquito el agua. Porque están extremadamente hirviendo los coditos. Ahorita ya están. Miren los coditos. Uy, se me empañó. Se me empañó. Pero aquí... Así que todo esto son grandes esfuerzos. Pero... Pero para darles a conocer mis recetas. Me encanta hacer todos estos esfuerzos. Miren. Aquí está escurriendo. Aquí está escurriendo. En el escurridor. ¿Ven? Ya escurrieron. Ahora... Venimos... Venimos y... Los incorporamos aquí. Ahora venimos. Vamos a echarle... Más mayonesa. 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 Aquí está es mayonesa. Mayonesa. Hay... Hay... Miren que delicioso. ¿Creen que no está delicioso esto? Díganme, comentenme. Comentenme a cuantos les gusta la ensaladita de coditos con atún. Igual se puede hacer con papitas. A mí me encanta bastante, bastante trabajar el atún. Miren, así me quedó mi ensaladita. De atún. Y se las presento. Muchas gracias por suscribirte. Gracias. Manita arriba, manita arriba, manita arriba, manita arriba. Regálenme esa manita arriba que es gratis. Es gratis. Suscríbanse, suscríbanse. Saludos, 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 saludos. Bye, bye. Arrivederci. Sayonara.